Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué llaman maestrito? Familia. Sí, vamos aquí un rato y vamos a aportar de nuevo. Ya, ya. ¿Y Google más? Google más, trabajamos ahí. ¿Ahora estamos? Está bien, maestro. Muchas gracias. ¿Por qué es la petita, digamos? Es que esta petita es como un mico. Es como un mico. No lo puedo vender ni lo puedo regalar. ¿Me entiendes? ¿Aquí entras, no? ¿Hasta dónde vas a ir? A Rio de Janeiro. ¿Rio de Janeiro? Sí. No, acá solamente voy a ver a unos amigos, a Edwin López, a acopiar un poco. ¿Hasta qué altura vas a llegar? Cerrado, ¿a la plaza de reloj? Ahí nomás, después vuelvo de nuevo. ¿Ah, ya? Es porque tengo que hacer sus documentos. Sí, exactamente. Por eso te decía. Si vas a cruzar más de la ciudad. No, no, no me conviene. Ya ven. Gracias, ¿ah? Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Mira, va a entrar Bolivia ahora. Control, mi hijita, control. ¿Estás entrando a otro país? Otro país. Estamos ahora en tierras bolivianas. Ahora sí podemos entrar a Bolivia, señoras y señores. No está Evo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y el Brasil también, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Los brasileros hablan más español, creo. ¿No? ¿Dónde? En Chuy. Ay. Ay. Creo que estábamos hablando con brasileros y su español, clarísimo. Sí. ¿Paola está aquí? ¿Paola está aquí? No, mi amor. Aquí no está. Él está en Brasil. ¿Dónde está? Él está en Brasil, mi vida. ¿Brasil? Sí, mi vida. ¿Dónde? Brasil. 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 País tropicado. Oye. Oye, hermano. Dios se bendiga. Puede estar acá tres días. Puede estar acá tres días. ¿Su llavero se mete hoy? No sé. ¿Escuchó llavero? ¿Chimote? Ah, ya. Hoy todavía ganaron su paz. Ahí le hemos conocido a Paolo Guerrero. Sí. Vamos a ir a Paolo Guerrero. En otro lado, mi amor. Vamos a ir a otro lado. Para ir a un espacio para mí. Esto estaba guardado para mí. ¿Hay moto? ¿Hay problema? No. No. Este es el edificio de Uitra. ¿Ah? Es mi amigo. ¿Este es el edificio? ¿Ah? Ah. Ah. ¿De Lerri? Ah. Ah. Sí. Vamos a Bolivia. ¿Qué te parece de Bolivia, Miriam? Entramos allá. ¿Qué? Está bonito. Este es zona selva, pues, de Bolivia. Ah, sí, zona selva. Es bonito. Señor de Dios. Vamos ahí. Gente linda. Precio.